Música Con prólogo y silencio, casi todas las obras que he escrito tienen una base real, empiezo a partir de ahí con la intención de hacer una denuncia directa o indirectamente y da la casualidad, porque aunque yo no creo en las casualidades que justamente cuando se me invitó para dar unas breves presentaciones aquí me puse a buscar el libro, digamos el primer libro que salió en la obra publicada y me encontré como siempre con la historia de la obra, o sea, por qué fue que yo escribo la obra y justamente acá he encontrado el papelito que escribí antes de empezar a escribir la obra cuando apareció en nuestro país el primer libro me interesó mucho saber quién fue el primer sobón, chupamedias, rastrero, gusano, bajo, despreciable o vil en el mundo quería saber eso y fui a hacer un trabajo de investigación ya hasta que descubrí que todo empezó en la época de los incas y se desarrolló en la época de los españoles, pero y no lo cuándo van a desaparecer cuándo desaparecerán los chupamedias, los sobones, eso no lo sé todavía y por qué existen por no estar preparados por ignorancia porque como le escuché decir a un anciano a su hijo hace muchos años decía querido hijo el gobierno te quiere ignorante la iglesia sumisa los empresarios agachados los bancos fundidos la justicia preso por eso cuando te pido que estudies hijo es porque quiero que seas libre el conocimiento es tu mejor arma estudia esto fue lo que me motivó a escribir con prólogo y sin epílogo esa pregunta me la hicieron también no hace mucho no hace mucho, no hace minutos y yo les dije a mucha gente no les gusta que les digan una verdad no les gusta que les digan verdades yo les pongo un ejemplo un ejemplo cuando fui no voy a decir nombres porque ya sería demasiado pero cuando un ministro de educación me llamó para ser asesor uno de los cuatro o cinco asesores del ministerio de educación les aclaro que cuando me enteré que lo que lo que querían hacer era es cambiar algunas algunas cosas algunas cosas algunos puntos delicados del sistema del sistema de lo que iba en contra del sistema y yo me opuse ¿por qué? porque les dije que a mí lo que me interesa es que el niño aprende de niño aprenda a pensar a razonar cosas que no se hacen y ustedes lo único que quieren cambiar son los planes de estudio y como comprenderán como asesor para las conveniencias de gobierno de aquel entonces no les interesó y lo que hicieron fue me votaron antes de contratarme no a todos les gusta que les digan la verdad no a todo el mundo prefieren escuchar o vivir en la ignorancia trabajé en dos fábricas y me descubrí cosas increíbles increíbles digamos del sometimiento de los de los de los obreros ojo y no solamente eso el abuso que se cometía y como hablaban pestes horrores de de la fábrica donde trabajaban ellos pero sin embargo cuando hablaban con los jefes o se tiraban al suelo o sea la doble personalidad y también había curiosamente me sorprendió encontrar a uno de ellos a uno de ellos de donde he ido sacando los personajes sobre todo de los sitios donde he trabajado pero no solamente ahí también porque también los he sacado en los centros de estudio entre los mismos compañeros increíble o sea que como digamos el digo entre en comillas por no decir sinvergüenza como se las ingeniaba para engañar a sus jefes entonces por ejemplo en una fábrica en una fábrica de calzado que trabajaba al comienzo me di con la sorpresa de que el dueño de esta fábrica digamos creía de que fulano de tal era el mejor empleado que tenía porque lo veía todo el día con papeles revisando los papeles pero no era verdad creo que lo que hacía este empleado para hacer creer de que estaba estudiando los papeles bajaba el párpado y con un con un plumón de negro se pintaba sus ojitos negros en el párpado estaba durmiendo pero pasaba como tenía antiojos pasaba el dueño y creía que estaba leyendo y no estaba leyendo o sea buscaba la manera de cómo el ingenio de cómo engañar al dueño de la fábrica entonces esos personajes en vivo en vivo los he sacado de las fábricas no solamente de los empleados sino de los obreros o de las obreras siendo que la esperanza no se ha perdido ¿por qué? porque por lo menos hay gente que quiere que sí está interesada en sacar adelante al país al país al país en el que vive en el país que nació eso es importante entonces caramba yo sí puedo aplaudir a una universidad que está preocupado digamos para que sus alumnos porque de esos alumnos van a salir mañana o más tarde digamos gente que va a estar sentada en el congreso si tú no eres si tú no quieres ser libre quieres ser siempre sometido pues señores no vengas a ver ese espectáculo pero si tú quieres divertirte con una verdad es otra cosa entonces ven ríe sufre pero ríe pero aprende aprendes a ser libre no vengas a ser libre Gracias.